Quiero ser franca, honesta contigo No soy culpable, pero me has enloquecido Quiero ser franca, honesta contigo Te necesito mucho más de lo que ha habido Y es difícil explicar Y te regaló Una flor por cada beso que me diste Una flor por cada lágrima que no lloré Una flor por cada tarde que me amaste Una flor por el instante en que me enamoré Es imposible pretender que no muero Por tu sonrisa, por tu mirada que me hipnotiza Es imposible no decirte Te quiero Es que no puedo más Callar mi corazón Ya es tan difícil respirar Sin ti Una flor por cada beso que me diste Una flor por cada lágrima que no lloré Una flor por cada tarde que me amaste Una flor por cada lágrima que no lloré Una flor por cada lágrima que no lloré Una flor por cada lágrima que no lloré Y una flor por cada lágrima que no lloré Y una flor por cada lágrima que no lloré Y una flor por cada tarde que me amaste Y una flor por cada tarde que me amaste Una flor por el instante en que me enamoré Woof Uy 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 S Uy 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 Gracias.